Muy buenas a todos, soy Juan Dancer y se ha visto un nuevo vídeo, como estoy viendo, utilizando todas las formaciones, bueno, usando todas las formaciones, estamos con la lección 3-5-2 y como veis llevo la cosita de la Juve, porque Forza Juve, Forza Juve han caído perdido, no pasa nada, pasa en Forza Superior, ya lo dije, tuve ayer un poquillo y se ha hecho por Twitter, pero bueno, es igual. Bueno, como estoy viendo, es un equipo, es un híbrido entre la Bundesliga y la de Liga de Ares Udí, he decidido coger la Liga de Ares Udí porque, mira, tiene 5 jugadores que para el torneo esta formación os valdría, estos 2 jugadores también los quiero probar, por eso también he cogido esta formación y, bueno, ya los he probado, obviamente, y no van nada mal, bueno, quizá el delantero sí que lleváis un poquillo cojo, tampoco, es decir, en su defensa que tampoco es delantero, se me hizo por lo que, bueno, es normal que rinda así, que tampoco lo hace mal, ¿no? Pero, bueno, podría ser mejor. Así que, bueno, el equipo se llama Invencibles, como les he dicho, llevo el equipo con Arabia Saudí para que, si alguno lo quiere utilizar para el torneo que hay ahora, pues mira, ojo, ojo, bueno, va a estar gracias el partido, 6 tots, contra 2, pero claro, 6 de la Barclays, contra 2 de la Liga de Ares Udí, y un shift sin un equipo, cobrir el shift, tenía Kane, tenía Cazorla, tenía Diego Costa, vale, no pasa nada, vamos a divertirlos y a ver qué tal va la formación. Bueno, sí, pero la va a pagar con nueves, bueno, meterla ahora al efecto y me la saca, pero si va a jugar ahí creo, y no va con mucha fuerza, vale, disparo de Guatán fuera, vale, tenemos minutillos, un pase, ábrelo, vamos, 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 ahí, a la vez, a la vez, Joder, Dios, qué bueno, el pase atrás, y no lleva el remate, el remote para, no sé quién, Hansin, otro remote y gol de Mier, Mier, Cegueski, un polaco que no sé, yo me acuerdo que es Mier de Mierda, Mier de Cegueski, jeje, 1-0, a ver, Madre mire, chaval, que... Ojo, si pasa, no va mal, Plasticoski, y la parada, cojo la pelota, para Ramírez, el pase atrás, y Kane marcó, con el gol, malo feo, bueno, el chaval, me voy a criticar el pasecito, porque tampoco ha sido para tanto, es un centro normalmente, pero prefiero, mira, prefiero que me marquen así con el pie, que me marquen de cabeza, con gol y ya está, la pared ahora, estaba clarísimo, ¿por qué no me cambia el jugador? El rebote y fuera. Aca, todavía en el equipo que me acaba de acasar a mí ¡Ojo, espérate, espérate! Ay, perdón O reza, o no sé qué puedes hacer No he follado No puedo hacer más Quizá el portero sí que voy a haber hecho más, pero bueno La definición de costa es bastante buena, así que Ola Bandoski ¡Ola Bandoski! Toma el juego ¡Que soy fanboy de Neves! ¡Soy fanboy! ¡Que no me tengo gol! ¡Pero de juego, árbitro! ¡Pero de juego! Pues me da a mí que no van a marcar De todas formas, llevo una mala racha En los partidos estos Estoy usando todas las formaciones y Y plantillas random y demás Llevo mala racha, o sea, no gano los partidos Me parece que fuera del juego, ya voy a sacar el portero Y... Estoy teniendo mejor dirección ¡Madre mía, tío! ¡Y no lleva a cortar! Ahora sí No me lo puedo creer ¿Qué falta, por favor? Bueno, él también ha puesto jugadores Y yo también le voy a poner ¡No me da tiempo! ¡Madre mía, qué cosa más falsa! ¡Me la para y mete gol! ¡Venga ya, chaval, a cagar! ¡No me jodas, tío! ¡Pero de verdad he saltado! Y luego me la paro y me tengo gol ¿Alguno me puede decir dónde ha ido el alto? ¡Otra vez! ¡Todo el rato, tío! Es que es un coñazo jugar así Todo el rato al L1 triángulo Y encima va a hacer pasecitos Este gol sí que no, tío O sea, todo el rato metiendo L1 triángulo, L1 triángulo L1 triángulo Y encima con pasecitos Mira que a mí los pasecitos me dan igual Pero es que estoy a tocar la polla por la jugada entera O sea, es una puta mierda de gol Beto no, no tiene angulazo Mi defensa la caga y claro Venga, vamos a ver ¿Qué le va a pedir? Si tiene 79 de defención A ver, Neves Claro Pero tampoco Yo he gustado Nada Neves O sea, los dos que perdón Alarguero Si es que no quiere entrar Final del partido, chicos Vamos a ver las estadísticas Porque creo que me he merecido más Por no ser un empate Aunque vale, 6-5-1 Vamos a ver las estadísticas 6-10 7-15 en tíos 46-54 Y en el descanso era 42-58 Pero como siempre El FIFA prefiere que van los otros De verdad Formación Vamos a analizarla un poquito La formación 3-5-2 creo que nada Como en todas las formaciones De tres defensas Tiene todo el mismo fallo Las bandas son inútiles Son jugadores inútiles Que no hacen nada Mejor poner cuatro defensas Para que estén Allá laterales Luego Pues con un L-1 triángulo Lo que pasa es que Tus defensas Dos de tus centrales Se chocan entre sí Y al final te acaban marcando gol O que no es una jugada de peligro Que es lo que va a pasar En varias ocasiones Y los medios centros Se notan muy 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 poquito Y sobre todo Y para Joder A ver Esta formación Si quiere ganar con ella Lo que tienes que hacer Es aprovecharlo En las jugadas Que tengas arriba Me acaba de poner El chaval Mejor inútil Bueno No voy a responder eso Y nada Que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si os podéis dejar un like Un comentario Y todo lo que queráis Suscribiros Si os estáis un saludo Hasta la próxima Adiós